Miren la invasión de langosta en Santa Lucía Corriente mirá lo que es eso mirá toda esa nube negra langosta mirá impresionante que locura loco se viene el fin del mundo mirá lo que es viene pero de lejísimo se ve mirá 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 acá estoy abajo yo de la langosta impresionante langosta, mariposa, no se que que locura me acusa de loco me acusa de loco me acusa de loco